Música Entrada al Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja, República Argentina. Estamos de nuevo en Argentina y venimos a hacer un vídeo con mi familia y también con Alba, acá, que ha venido de nuevo a Argentina. ¿Está pasando bien Alba? Muy bien, de momento muy bien. Vamos a hacer un viaje por el norte, empezando acá, en La Rioja, en este día que vamos a hacer Talampaya y Valle de la Luna, que ya queda en la provincia de San Juan, y luego vamos a llegar hasta Humahuaca, en el norte de Argentina. Vamos a pasar por Salta, por Jujú y también un viaje en el norte que comienza aquí, en un parque natural, hermoso, bellísimo, que vamos a conocer en algo que vamos a hacer, como les dije, Talampaya de día y Valle de la Luna de noche. Estos dos primeros vídeos por ahí van a ser un poquito informales porque vamos en grupo con gente con excursiones, así que disculpen, es para mostrarles un poquito lo que hay en Argentina que mucha gente no sabe realmente, y después ya vamos a estar un poquito más tranquilos y a nuestro ritmo. Pero vayamos a ver lo que nos tienes preparado, en este caso, Talampaya. Miren lo que es esta locura, esta locura, esto es un cañón, estamos ya entrando al parque, nos trajeron en unas 4x4, unos combis. Miren la altura que tiene esto, 150 metros de altura, nos están explicando que esto era un gran lago en teoría, hoy llueve muy poquito, 150 mililitros al año, y ahora nos vamos a seguir adentrando. Toda esta parte se llama el cañón de Talampaya porque literalmente es un cañón. Miren la altura de ese lugar, te traen, como dijimos, ahí en las 4x4, y todo el camino es por el cañón, vas haciendo un caminito de zigzag y por acá vas pasando. Es una locura, miren lo que es esa pared. Este hueco acá que parece como si fuese un ascensor, se formó por la caída de agua, hacen millones de años creen, y un movimiento circular o de turbina del agua ha dejado algunas manchas y tiene un eco muy particular, espero que se haya escuchado con la cámara, se los voy a mostrar. Gritamos todos y escuchamos el eco 3 veces. Esta es una parte con algunas figuras. Miren, ahí tenemos una figura de un cóndor, por ejemplo. La ven ahí, se han formado obviamente con la erosión. Allá tenemos la forma de un camello, como si fuese de los reyes magos. Se ve ahí. Miren qué bonito. Y este, dicen que parece una catedral, como si fuese una catedral gótica, la figura acá principal. ¿Qué me contabas, Alba? Ha pasado una abeja en ropa. ¿Qué me contabas, Alba, qué sensación te daba? O sea, tengo la sensación que parece que estemos en Marte, no sé si tenéis la imagen así esa de Marte, pues parece, porque es como muy rojo, muy arenoso, rocas. Parece que estamos en el suelo de Marte, ahí, todo rojo, con rocas. Con arena. Es verdad, da esa sensación. Muy bien algo, buena apreciación. Próxima parada, Parque Nacional Ichihualasto. Un viento y un frío y estamos a poco menos de las 7 de la tarde y vamos a hacer algo de noche. Estamos en el Valle de la Luna, cruzamos el límite, provincia de San Juan. Miren la luna que tenemos. Miren, no se ve muy bien ahora, les hago zoom. Se ve hermoso, muchísimo viento y nos vamos. Nos vamos a la excursión a pasar un poco de frío, pero seguro valdrá la pena, ¿no, Alba? Sí. Tenemos un punto panorámico para ver cómo es esta parte de la Argentina. Es desierto, ¿eh? Miren, miren todo esto, miren todo esto. Es desértico y por eso también el cambio de temperatura. Estábamos hace dos horas con calor, pasando calor y ahora miren cómo... Mucho frío. Con mucho frío, bien abrigados. Clima desértico. Realmente, vamos a ver a qué temperatura llegamos a la noche. Estamos en el Valle de la Luna. Por la cámara no se puede ver, pero se ve, ¿o no, Alba? Sí, se ve mucho. Que se ve. La luna alumbra un montón y eso que nos dijo Lía que hoy es un día que no alumbra mucho. Voy a intentar poner algunas fotos, videos de internet, pero no se puede con la cámara. O sea, la tecnología no me permite. Con el ojo humano sí se ve. Voy a cortar el video acá, no tiene sentido. Después en la tranquilidad de la casa. Así estamos con la experiencia. Se los comento bien, claro. Se los comento bien, pero me siento en la luna. Literal. Y fue imposible filmar. ¿Por qué? Las cámaras lo que hacen cuando uno filma de noche, cuando hay poca luz, es agregarle luz artificial a las cosas y si lo hago no se ve muy bien. Saqué alguna que otra foto con el teléfono que parece de día, aunque estuviésemos de noche. Se lo voy a contar ahora mientras voy poniendo esas imágenes y algunas imágenes del parque. El recorrido estuvo genial. Valió totalmente la pena. Salió súper barato. A cambio de hoy salió menos de 5 dólares. Te llevan con auto hasta un lugar y luego caminas 3 kilómetros. Caminas por el circuito diurno también. Es una parte del circuito diurno. ¿Y qué pasa? Se llama Valle de la Luna porque es la luna. Te sentís en la luna. Ves pequeñas dunas, pequeñas formaciones y todo se ilumina con la luz de la luna. Estábamos sin linternas, sin nada, a la luz de la luna y se veía. No se veía totalmente tenue, no se veía como si estuviésemos de día, obviamente, pero se veía. No había necesidad de luz artificial y te sentías en la luna porque de noche todo parecía de un color grisáceo, blanco. Nos contaban que es un lugar donde se encuentran muchos fósiles, donde se encuentran los fósiles más antiguos del mundo. Paseamos un poco por ahí. Nos contaron también algo del parque, del porqué, del color de las cosas, todos los materiales que tiene. Nos contaron un poco de los pueblos también que fueron viviendo ahí. Hay también algún que otro jeroglífico y consistía básicamente en una caminata de 3 kilómetros. Íbamos parando, íbamos sacando fotos y como les digo, lamento mucho no haber podido filmar porque fue una experiencia muy bonita, totalmente valió la pena. Nosotros tuvimos que hacer kilómetros de más para ver si ir y creemos que al final sí valió la pena. Hay que hacerlo una vez porque caminar a la luz de la luna, algo que yo nunca había hecho y encima en un lugar que se parece a la luna, es una locura, es una locura. Perdón que no les puedo dar más información y no puedo mostrarles más. Vean en la página oficial cualquier cosa, busquen imágenes, pero créanme que eso sí que vale la pena. Al menos les dio la experiencia de usuario, experiencia de cliente, de turista, sí que vale la pena. Ahora los dejo, estamos en la mañana, vamos a seguir viaje. Hace un frío tremendo, tremendo. Esos fueron los parques nacionales de Tarampaya y del Valle de la Luna o Ichigualasto. Ahora seguimos viaje para el norte.